Diga Preparate la puta que te repario Porque los viernes Como dice Hola Los viernes de la jungla Serán a todo JT Todo JT ¿Quién habla? ¿Qué quiero que esté llamando? Lo rastrearé y lo encontraré No te la puedes perder hijo de Remil Porque si no estás así Andate la concha de la lora